Hola a todos, estamos así de que lleguen las elecciones, y los invito a todos a que reflexionen el voto que van a tomar este 2 de junio. No se vuelvan apáticos, vamos, tenemos que rescatar a nuestro país, estamos a muy pocos días y tenemos que tomar conciencia. Puede que sean las últimas elecciones democráticas que nos queden como ciudadanos, no debemos permitir todo eso. Yo los invito a que vayamos a votar por los partidos que realmente resuelven y que realmente sí apoyan a la ciudadanía. Nos critican mucho a nosotros los de color rojo, pero analicemos quiénes son los que nos han dado la mejor educación, quiénes son los que nos han dado los mejores programas, salud, vivienda, el apoyo al campo. Todos esos programas los tenemos que rescatar como ciudadanos. Analicemos bien nuestro voto, no nos dejemos llevar por las modas y salvemos este 2 de junio a México. ¡Gracias!